Con el objetivo de demostrar sus habilidades y dar a conocer que tener una discapacidad no es sinónimo de no poder hacer las cosas, alumnos de la escuela Una Luz Hacia el Mundo para ciegos y débiles visuales participaron en un recital musical realizado en el Instituto Cultural de Occidente. Diez niños y cuatro adultos tocaron melodías con instrumentos como la flauta, piano, guitarra y claves, a ritmo de canciones como la del Titanic, Carnavalito y Magic y Un Popurrí de Mosedades. El profesor José Luis Hernández desde el mes de enero los estuvo preparando para esta primera edición de este evento, pues gracias a la respuesta que tuvieron de la ciudadanía se busca realizar año con año este tipo de recitales, pues los alumnos que participaron en el evento ya pasaron a formar parte del coro oficial de su plantel educativo. Con aplausos y ovaciones, los participantes fueron despedidos al final del evento.